¡Suscríbete al canal! 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 Un poco de daño a los amigos Y curando sobre todo A mi me mola mucho jugar con este personaje Porque aunque no mates gran cosa Espera que me he metido en la boca del lobo No podría ir solo Están tomando los amigos pero es que no puedo meterme ahí solo Y digo que aunque no mate gran cosa Me divierto jugando con él Porque vas, es movimiento puro Movirte todo el rato A ver a los compañeros No sé, es muy divertido, la verdad me divierto bastante con este personaje Eso que al principio no se me da muy bien La realidad definitiva Por cierto, es de reanimar a los compañeros Que hayan caído recientemente Los compañeros cercanos Vale Eso creo que si no me equivoco Me da asistencia en la eliminación Estoy curando porque si tienes detrás a uno no te enteras Macho Es que estaría muerto ya si los pierdo yo aquí Pero nada, me matan, es que está tonto Está disparando por la espalda y no se entera Compañero Espabila No se le repetición En fin Y lo han tomado Es faltar yo y tomarme el punto Claro que si No falla tío Eh, tienes uno ahí Dispara Lo siento pero tengo prioridades Voy a reanimar por aquí que ha muerto alguien Así aprovecho la idea definitiva Aunque solo sea para uno Eso que ganamos Oye No, 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 no Ahí estamos Tú, tú ven aquí Hay que meterse en el punto, eh Mata ahí, mata ahí No Buena Buena Voy, 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 voy Ya está ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, vale Gracias por avisar Tampoco estás tan tosada, eh Te lo digo Venga, va, va Hemos tomado el punto de nuevo Como veis Eh, no paro de moverme, eh Eh, eh Aquí, aquí, aquí Curación Vale Y por eso os digo Me divierto mucho Jugando con este personal De hecho Eh, creo que es el que más horas tengo Junto con algún otro En... Pero incluso quizás algún minuto más O sea, en horas me salía que tenía tres horas para este personaje Eh No me ha dado tiempo O se ha curado, tío No, se ha curado Porque toda la definitiva no me sale para reanimar a nadie Cuidado que eso es una vida definitiva chunga Vale Cuidado, cuidado No, no, no Bueno, me he sacrificado por el equipo Aunque va a caer alguno más, eh Llevo mil y pico de sanación, chaval Podría, como digo Disparar con la pistolita Pero Creo que es más Me sale más a cuenta hacer esto, ¿sabes? El... El ir apoyando a los compañeros Porque Lo que... El daño que puedo hacer yo Al fin y al cabo A lo mejor Si disparo con el arma Y... Por no estar atento a los compañeros Matan a uno No sé Ya os digo Más que nada es para defender Para defenderse La pistolita esta Voy a ponerla ahora para que la veáis Y de paso Mato a este A este Y hago una triple, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande, chaval! ¡Guau! ¡Vaya panera de acabar la ronda, tío! Bueno, empecemos bien, eh Empecemos bien Vale, vale Ronda 1 completada 1-0 Vamos Bien, bien No es competitivo Es decir, esto es Partida rápida, ¿vale? Para tener un gameplay Bueno, lo puse así Bueno, vamos bien A ver si ganamos la partida Yo quiero ganarla, ¿eh? Quiero ser una partida En la que ganemos Casi nunca Casi nunca, casi nunca Nos mantenemos jóvenes, ¿eh? Vamos allá Venga, el ataque Si tomamos este ya Ganamos la partida Si ganamos la ronda Pues habrá una más A lo mejor hay otra ronda Para darle emoción Aquí a la cosa No puedes ir por ahí ¿O sí? Sí Vale, vamos a otorgarte Otorgarte daño Curación, curación, curación Hablando de curación por aquí No, 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 no Aguanta, tío Aguanta Vale, vamos a por la tracer Que está tocada Hostia, pero ese me va a reventar Uf, no De milagro, ¿sabes? A ver, a ver, a ver Los que estéis chungos Los que estéis chungos Vale, lo tomamos Eh, eh, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vamos Entendido Bien Vamos a otorgar daño Este es buen Buen personaje para otorgárselo Porque tiene una arma automática Va ahí disparando a tope Y Aunque se pira Y si se pira Pues yo voy a quedarme Con esta zona En realidad Ay, va a ir a reanimar De hecho Voy a reanimar a aquel Porque tengo la definitiva Ahí está Total, la cargaré rápido Seguramente Así curando y tal La recargo bastante rápido Y tenemos a un personaje por ahí Que tengo que ir a apoyarle Porque va a morir No me ha dado tiempo, tío No me ha dado tiempo llegar Estás aquí No sé, bueno Estás tú Que te curo El agente 76 Que es este al que estoy ahora Otorgando el daño A este de aquí Tiene una habilidad Que es de soltar Solo una baliza Que va Va otorgando cura También Mira, eso que hay aquí Este rayito Que se ve No quiero tampoco despistarme Que quiero ir aquí Apoyando a los compañeros Toma daño Toma daño Mátalo, mátalo, mátalo Nada, se fue Es pena que te curo Eh, eh Vale, iba a curarte ya Pero bueno Eh Detrás, detrás, detrás Detrás Vale No Vamos Hostia Cuidado Tío Nos la han liado Ahí pero bien Bueno He matado a cuatro Con la tontería He muerto tres veces Tampoco Que no es lo que busca Lo que busca es cura Que lleva bastante Bueno Para lo rápido Que está siendo la partida Tres mil y pico de curación En una partida En una partida larga Y una vez me hizo Me hice de dieciséis mil De curación O sea, una locura Os lo digo Vale Y encima tengo La definitiva ya Por si algún compañero cae Como ahora Como queda poco Lo voy a reanimar Los héroes nunca mueren No tío Si lo sé Me espero un poquito más Y hubiera reanimado a dos ¿Sabes? No Hostia Que estoy solo aquí Apoyo 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 Estamos a punto de ganar No, no, no Hay que matar a esta Hostia Que nos la lían Chaval Que nos toman el punto Que lo van a poner Emocionante al final What Chaval Venga A ver si llego yo Porque si llego yo Ganamos Yo creo Vale Ahora ya no A ver No digo que no podamos ganar Pero me refería antes Porque Decía ganamos Porque iba curando A los compañeros Y creas que no se nota Vale Ahora sí Es que ya se les va a complicar más Ven, ven, ven aquí No, mierda Hostia Que tirazo Chaval Vale Una Widowmaker Me ha pegado un tiro Pero, pero bien Pues va a haber que tener cuidado ahora Porque va a estar Vigilando esa área seguro ¿Y este qué? No se mueve Vamos, muévete Que necesitamos aquí todo El equipo Vamos allá Eh, 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 eh No, no Ahí Están todos metidos ahí Chaval No No, no Que quiero ir ahí No Se ha metido el cuito de hielo Vale, sí Este cuito de hielo raro Es que Que se cura Vale, para que lo sepáis Me están atacando Y bien Y demás Aquí estoy ¿Alguno de mi equipo aquí? Nada, que va, que va No puedo, tío Me ha pillado bien Ay, me están matando mucho ahora Pues espera que al final Con la tontería Vamos a tener una tercera ronda, eh Y la quiero ganar No tengo problema en tener una tercera ronda Lo que quiero es ganar la partida Esto lo tengo claro No, 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 no Voy a esperar porque Igual mataré a un compañero a más Ahí Vale Ahora he reanimado a dos Vale, vale Ahora nos estamos aquí metiendo a todos Vamos, vamos, vamos Vamos que lo tomamos No Es lo que nos jodió antes, tío Vente aquí, vente aquí, vente aquí Vale, 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 vale Vale Lo tomamos, lo tomamos Buah, encima me he cargado a uno Ahí por el camino Ganamos, tío Voy a hacer hasta el gestito y todo Qué buena, tío Me he parchado la partida Muy guay Eso que al principio decía A ver si coge alguien a pollo Para cogerme algo de ataque Pero es que me divierto mucho, tío Con el personaje este Es un no parar, tío Voy a haber salido la mía De la triple baja Aunque Bueno A ver qué se ha hecho este Seguro que se hizo algo bueno Encima tiro claro Yo esto Esto es como si tuvieras a aimbot Pues igual Me hace un amputado automático La ulti de este personaje Bueno, no está mal Me defendió ahí el objetivo Vale, digo Y no salgo yo Asistencias defensivas Participación en asesinatos 32 Me voy a votar a mí mismo Si me hubiera salido curación Seguro que la gente me votaba Normalmente la gente vota mucho A la gente que hace mucha curación Bueno, ahí la experiencia Enseguida al nivel 54 Y voy a ir echando para atrás Vale, voy a abandonar la partida Y a ver si voy trayendo De vez en cuando más gameplays Si os gusta Decídmelo Y de vez en cuando traigo gameplays De este juego A ver si puedo traer algún personaje Que no sea solo apoyo Porque os digo Hay veces que la gente no coge apoyo Y yo por equilibrar el equipo Lo cojo bastante De hecho, mira Vamos a mirar aquí ahora El perfil personal Que os decía Mira, creo que os decía 4 horas con Mercy Vale Cojo muchos personajes De apoyo y defensa Porque a veces la gente No los pilla Y luego, bueno Podéis ver aquí El resto con Las horas que tengo Los que menos Estos de aquí Que no llegan ahora Curiosamente de ataque Y... A ver que tengo aquí Con un jugador Que no lo haya visto A de Junkrat Vale Yo tengo puesto este Y nada, bueno Voy a ir despidiéndome Ha sido una partida divertida Y sobre todo Hemos ganado Que es lo que quería Me ha gustado bastante La verdad Y lo dicho Repito Si queréis de vez en cuando Algún gameplay de esto Yo os lo traeré Y yo La verdad que Como dije Me gusta bastante el juego Así que no tendría ningún problema Voy a ir despidiéndome Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en los próximos vídeos Del canal Adiós